¿Qué es el Customer Journey? Teníamos un reto, que era que nuestros clientes entendieran mejor su factura y cómo consumen y además queríamos que aprendieran a ser más eficientes y a poder ahorrar. Y entonces abordamos el Customer Journey no como un proyecto puntual, sino como una metodología de mejora continua y contamos con la colaboración de los clientes en todas las fases. Queremos mantener una relación a largo plazo con nuestros clientes y para eso escuchamos su voz de forma continua y aprovechamos las capacidades de la tecnología y de los datos para personalizar su experiencia en todos los puntos de contacto que tienen con nosotros. Este Customer Journey ha supuesto no solamente una mejora de la satisfacción de los clientes, sino también de su vinculación con la compañía y de la recomendación que hacen a sus amigos y familiares. Este premio, junto con los de los años anteriores, nos reafirma nuestra visión de seguir trabajando en mejorar la experiencia de los clientes y asegurar la excelencia en el servicio. Pero sobre todo es un reconocimiento al trabajo de muchas personas de diferentes áreas que todos tenemos un objetivo común, que es hacer la vida más fácil a nuestros clientes.